Hola a todos, que tal amigos y amigas, bienvenidos un día más a mi canal, soy Illa y hoy os he hecho en Monsieur Cuisine Connect unos garbanzos con chistorra es una receta muy facilita, tardan a hacerse entre 35 y 45 minutos y con estas cantidades tenéis para 3 grandes raciones o 4 más normalitas recordaros como siempre que dejándome un comentario en este vídeo participáis en el sorteo de uno de mis imanes abridores el ganador como siempre lo conoceréis en la próxima receta que suba al canal queréis saber cómo hacer este riquísimo plato de garbanzos con chistorra, pues vamos allá os cuento los ingredientes que voy a utilizar una cebolla de entre 100 y 150 gramos 30 gramos de aceite de oliva virgen extra 40 gramos de vino blanco 350 gramos de patatas que tengo chascadas las he partido en diferentes tamaños para que algunas se queden enteras y otras se deshagan un poquito con el caldo y coja más consistencia 400 gramos de garbanzos ya cocidos 300 gramos de agua 200 gramos de chistorra sal y un pelín de pimentón picante vamos a empezar lo primero que voy a hacer es echar la cebolla y la voy a picar 5 segundos a velocidad 5 bajamos los restitos que se nos quedan siempre en las paredes y echamos los 30 de aceite de oliva virgen extra y esto lo voy a rehogar como siempre que rehogamos quitamos el cubilete y lo ponemos en menú rehogar de 7 minutos lo bajamos a 5 y la temperatura para que no se quede pegado siempre mejor en 120 y mientras esto se rehoga yo voy cortando la chistorra ya tengo la chistorra partida y aquí os dejo para que veáis el tamaño de los trozos no son especialmente pequeños no sé que pueden tener unos 2 centímetros aproximadamente quizás un poco más en cuanto termine de rehogar la cebolla la echo en el vaso bueno pues el tiempo ha terminado y añadimos la chistorra en mambo importantísimo ahora que pongáis la mariposa y vamos a seguir rehogando de nuevo vamos a tapar sin cubilete y vamos a seguir en el menú rehogar pero esta vez sí que lo vamos a dejar los 7 minutos que vienen predeterminados y la temperatura como siempre la bajamos a 120 pasado el tiempo vamos a bajar de nuevo lo que se ha quedado por encima y vamos a echar las patatas como os dije antes algunas están más grandes y otras están más chiquitinas para que las chiquititas se deshagan y le den un poquito más de consistencia al caldo voy a echar un poco de sal y voy a rehogar otros 5 minutillos de nuevo sin cubilete y seguimos dentro del menú rehogar esta vez 5 minutos temperatura a 120 pasado el tiempo vamos a añadir el agua la cantidad de agua ponerla un poquito al gusto vais a ver como me queda a mi de caldoso y si queréis echar luego un poco más o un poco menos pues lo cambiáis a vuestro gusto voy a volver a rebañar un poquillo lo que queda por aquí voy a echar también el poquito de vino blanco y voy a echar también una puntita de pimentón picante y cuando digo puntita mirad que poquito he hecho yo este poquito ya le da un toque rico ahora sí que voy a tapar con el cubilete y vamos a seguir con el menú rehogar para que no se deshaga la patata el máximo tiempo que podemos programar son 14 minutos así que 14 minutos esta vez a 100 de temperatura en la tabla de conversión vais a ver que el tiempo que os pongo para los otros robots es más largo porque en Monsieur Cuisine Connect tenemos que ponerlo por tandas de la otra forma lo podéis poner todo de una entonces el tiempo de cocción aquí va a depender un poco del tipo de patata lo mejor es que a partir de los 15-16 minutos estéis pendientes porque dependiendo del tipo de patata podéis necesitar unos minutos más o unos minutos menos y mientras se van haciendo las patatas yo voy a ir abriendo el bote de garbanzos los voy a lavar bien y los voy a dejar preparados para añadirlos al final han pasado ya los primeros 14 minutos y la verdad es que ostras están prácticamente le quedarían a estas patatas unos 2-3 minutos no les queda más entonces lo que yo voy a hacer es echar ya los garbanzos y terminar de hacerlas con los garbanzos y para terminar vamos a seguir el menú rehogar 3 minutos a 100 de temperatura y después de esto la receta estará terminada ya ha pasado el tiempo y ahora sí la receta está terminada la sirvo y os enseño de cerquita y aquí tenéis el resultado bueno esto huele que alimenta aquí veis la cantidad de caldito que ha quedado no ha quedado especialmente caldoso si lo queréis más caldoso pues echad un poquito más de agua ya sabéis y bueno pues la patata está para mi gusto perfecta y esto tiene una pinta bueno tampoco hay mucho más que ver así que directamente lo voy a probar a ver qué tal está esto pues está riquísimo os lo recomiendo un montón como siempre ya sabéis si os ha gustado esta receta y me queréis dar un like os lo agradezco muchísimo para cualquier cosita me podéis dejar vuestro comentario por aquí escribirme en redes sociales o allí ya en la cocina arroba gmail.com y ahora os anuncio el ganador del imán de la receta pasada Belén Rodríguez Fernández enhorabuena ponte en contacto conmigo para que te mande tu imán lo antes posible nos vemos pronto un besito a todos hasta luego